Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, es 24 de septiembre, un día que en buena parte de península va a ver cómo llueve, al menos un poco. Cielos nubosos, no en el sur, 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 tampoco en Baleares, en Canarias, en ciudades autónomas. Así andamos en este día de hoy, en este jueves, en el que hay mucha tela que cortar. Mucha, aunque lo fundamental, afecte a la salud y a la economía. Miren, de la pandemia, ¿tiene usted algo nuevo? Pues tengo 130 fallecidos más. Es verdad, son 111 menos que el día anterior, pero es una cifra que sigue poniendo los pelos de punta. En la última semana han muerto en España 517 personas por culpa de esta pandemia. Por culpa de esta pandemia, a la que no se le ve ahora mismo. Ni la cúspide, ni el doblegamiento de la curva, ni ninguna de esas cosas. Más allá de echarle la culpa a Madrid y hacer las cuentas que ustedes quieran, vamos a ver si efectivamente los próximos días nos dejan algunas noticias, o que efectivamente el hecho que haya 111 muertos menos sea el inicio de un lento conteo al revés de lo que venía siendo hasta ahora. No lo parece, pero bueno. Pero miren, por mucha pandemia que haya, por mucho que el Instituto Nacional de Estadística haya dicho que en el segundo trimestre, que fue el del confinamiento, la economía española cayó un 17,8%. 17,8%. Y le entre mucha alegría al gobierno porque creía que iba a ser un 18,5%. Está hombre, no ha sido tanto como el 18,5%, no ha sido un 17,8%. En un trimestre, esperen ustedes a que contemos este, en el que estamos viviendo ahora mismo. Pero, oiga, con todo lo que se viene viviendo, con todo lo que estamos sufriendo con esta pandemia, no crean ustedes, el gobierno tiene claros, muy claros, cuáles son sus objetivos y su quehacer. Ayer, sin Pedro Sánchez, que se quitó de la sesión de control al gobierno, porque decía que se tenía que ir a Bruselas, apareció el ministro de Justicia, tal cual, este de vez en cuando cuando abre la boca sube el pan, es el que dijo que estamos en una crisis constitucional. Bueno, pues, soltó la perla. Está tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno. ¿Y a qué viene el anuncio? Ahora sí, de repente, que están tramitando los indultos que se han pedido para los golpistas catalanes. Que todo coincida es deprimente. Indultos a golpistas, vetos al rey, anuncios de cambios en el código penal para beneficiar a unos determinados presos. A ver, lo de los indultos. ¿El gobierno está obligado a tramitarlos? Sí. Sí, sí. Todos los indultos que se pida los puede, los debe tramitar el gobierno. No está obligado a decir que sí, ni está impedido a decir que no y al contrario. Eso no quiere decir que lo vaya a conceder. Pero está obligado, sí. Pero miren, eso podría ser un trámite oscuro. Un trámite burocrático. Tú le das la patada a seguir. Antes le recordaba algunas cifras. En el 2016 se pidieron 3.700 indultos, se dieron 27. En el 2017 se pidieron 2.000 indultos, se dieron 20. Es decir, entre el 1 y el 5% aproximadamente. Hacen falta informes favorables. Son recurribles en el caso de que se concedan. Pero, además, a este gobierno, ¿qué más le da? Si va a cambiar el código penal para beneficiar a la gente que supuestamente debería indultar. Pues no, miren ustedes. Eso lo soltó ayer el ministro de Justicia como un argumento de cortejo a los independentistas. Lo importante no es el indulto que les pueda dar y que tenga que firmar el rey, que ya no hay mayor humillación. Lo importante, ese agasajo, es más que eso, no es más que eso. Lo importante es la rebaja del delito de sedición. Que hay malestar en... Si eso lo juntan ustedes, como les digo, por el hecho de vetar que el rey vaya a Barcelona a entregar los despachos a los nuevos jueces. Utilizando, en algunas ocasiones, el argumento de la seguridad. Ya, vamos a ver, ¿qué clase de ministro del interior tenemos en España si es incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado? Evidentemente la seguridad no es el problema. El problema es otro gesto a aquellos que le tienen que apoyar los presupuestos. En fin, oiga, es un bochornoso veto la presencia del rey, claro, claro. Y también lo será cuando, en el lugar que dejará la justicia, en el caso de que conceda esos indultos, desoyendo informes negativos del Tribunal Supremo, no el de la Fiscalía, que ya me imagino que el de la Fiscalía será lo que será. O bueno, simplemente retocando el Código Penal para rehacer una sentencia que se impuso a unos reos, que por cierto dicen que lo volverán a hacer, y que además no van a pedir perdón. No será un indulto. Eso será una suerte de amnistía, que con todo lo que dijo este individuo, este sujeto, Pedro Sánchez, sin campaña electoral, que no haría, no pactaré con Bildu, no pactaré con Podemos, pediré el delito de rebelión que sea más caro, no daré ningún indulto, ni siquiera lo consideraré, etcétera, etcétera, etcétera. Pues pacta con quienes quieren derribar la monarquía, acabar con la España autonómica, y esas cosas que tanto, por ejemplo, han molestado a Felipe González. En fin, hemos tenido que ir a Argentina para encontrar un socialista que defienda la España que conocemos. Allí estaba Felipe, y dijo lo evidente, que en España se está intentando imponer una republiqueta. Escuchen. Quieren sustituir la monarquía, o sea, que entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación. Por lo tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré. Bueno, a ningún socialista más se le mueve algo por dentro, escuchando a Felipe González, que ha sido el gran líder que ha tenido ese partido. Bueno, no se os mueve nada. Dice, ¿qué va a quedar de España después del sanchismo? Pues todo lo va a dejar como un funerial. La economía está en recesión. Pone en venta la democracia española para mantenerse en el poder. Se retuercen las leyes. Se desmonta lo que haya que desmontar para que les dejen seguir en el puesto. Es decir, si hay que indultar, se indulta. Si hay que cambiar el delito de sedición, cambiar el código penal para unos presos en concreto, se cambia. Si hay que acercar presos, se acercan. Si hay que dar el pésame porque alguno se cuelga de una sábana se le da al pésame. Y si al rey molesta en Barcelona, pues se le prohíbe ir. Y además, si el rey es el que ha de firmar los indultos, que los firme. Pero ya les digo, ese punto creo que no va a llegar. Lo grave realmente es cambiar el código penal para unos golpistas, que es despejarles, por cierto, penalmente el próximo intento. Ahora ya sabéis que si lo volvéis a intentar, lo que os va a costar es mucho más barato. Y eso lo facilita un gobierno en medio de un vendaval de una terrible pandemia, de una recesión económica que no parece recomendable afrontar con inestabilidades y que debería ser el principal objetivo de los esfuerzos de una serie de señoras y señores que están en lo que están. Que el Partido Socialista quiera renunciar a su decencia para mantenerse toda una legislatura es un problema suyo. Siempre que no tenga, en fin, la suficiente decencia como para malgastarlo. Pero que quiera sacrificar a los españoles ya no es de recibo. Si quiere malgastar su decencia, haya cada uno. Esta secuencia de capitulaciones a enemigos muy variados de la democracia son la cima de la indignidad. Es el principio del camino de humillaciones a la corona, a la justicia, a lo que haga falta. Que además sabemos que está dispuesto a recorrer. A bochorna, que no surja una voz en el PSOE que no sea la de Felipe, que se desmarque de estas barbaridades. Ah, bueno, Emilio, y un detalle. Iñaki Urdangarín. Después de que los que fueron condenados a lo mismo que él hayan obtenido el tercer grado sin que la fiscalía haya puesto peros, él pedía salir a trabajar todos los días, dormir en la cárcel y pasar el fin de semana con la familia, que es algo a lo que tiene derecho, a excepción si se opone la fiscalía. Se opuso la fiscalía. Y ha llegado, ha llegado la audiencia de Palma y ha dicho que no, que no, que no. Porque eso crea alarma social. Pero qué sinvergonzonería es esta. Hay que tenerlos cuadrados para decir en un país que se levanta acojonado por el coronavirus y se acuesta desolado por la crisis económica que lo que nos va a alarmar es que salga un rato de presión a trabajar a una ONG Iñaki Urdangarín. Que si fuera de ETA estaría ya en su casa, por supuesto. Esa es la justicia. La justicia, la mala fortuna de ser quien es, bueno, en fin, de no llamarse Diego Torres o Jaume Matas, porque entonces tendría el tercer grado, evidencia que la justicia no es igual para todos. Por supuesto que no es igual para todos. Y aquí se está viendo. Yo estoy adecuado. ¡Gracias!